¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnología y Negocios a través de la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en el catorce punto tres de la señal digital terrestre. Estamos en el canal treinta de Vez Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el canal siete nueve dos de Cable Más para Lima Este. Estamos en el veintitrés punto uno de Cable Mundo. Saludos a Nueva Caja Marca. Hemos recibido saludos, mensajes a eh vía redes sociales. Gracias a Evelyn Sac que nos ven en Nueva Caja Marca en el canal can en en el canal cuarenta y en el seiscientos tres para mi gente de Cañete en Cable Cañete canal cincuenta y cinco tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Humberto Medina empresario, director, fundador de CISCOM Web. Bienvenido Humberto ¿Cómo estás? Juan José y muchas gracias. En primer lugar agradecerles a ustedes a tecnologías y negocios por la por la invitación. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por venir y y bueno para nosotros es importante que que la gente conozca un poco de de tu caso de éxito, ¿No? Algo que se ha suscitado en en los últimos tiempos a través de la pandemia, el tema de reinvención empresarial es algo importante y los emprendedores, los empresarios, los jóvenes estudiantes que ven este programa a lo largo de todo el Perú quieren saber tu caso. Bueno, acabas de lanzar un producto súper interesantísimo que se llama CISCOM Web. Cuéntanos al respecto. Sí, Juan José, mira, este como todos, este como como todo este empresa, nosotros hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, sin embargo, quisiera un poco explicar, ¿No? De de dónde vengo, qué es lo que hacía antes de pandemia. Yo me yo soy un profesional de sistemas, trabajé 22 años en Hicacola liderando temas de sistemas y a la paralela tengo una empresa de producción musical. Entonces producción musical, este en temas de pandemia nos ha afectado bastante. En este tiempo se ha creado CISCOM Web, es un sistema de facturación electrónica y control almacenes, control caja, control inventario, es administración de tu empresa, de tu negocio. Al tener experiencia yo como ingeniero y como trabajador de una empresa, conozco todos los temas del movimiento de la empresa y de acuerdo a eso se ha creado este sistema. Te comento que en poco tiempo, este se ha lanzado en enero de 2021, a la fecha tenemos un poco más de 100 clientes utilizando el CISCOM Web, manejando sus inventarios, manejando su reporte de cajas. Es bastante dinámico, sencillo y económico, más que nada, porque también quisiera hablar sobre ese tema, no? Porque tengo clientes, por ejemplo, mercado productores, tengo clientes de ferreterías, tengo clientes de mecánicas, tengo clientes de farmacias. Ahora también se ha hecho este para restaurantes, con gestión de mozos, todo un tema. Entonces la economía es importante. Como esto se ha hecho para reinvención, nosotros apoyamos también a las personas, a las pequeñas empresas, como provincianos, como nosotros que están emprendiendo, de repente también han sufrido las consecuencias de la pandemia, también podemos apoyar a ellos para que ellos también manejen su sistema, su negocio de una forma ordenada y adecuada con el, con la tecnología de hoy día, no? Claro que sí, Humberto Medina, fundador, director de CISCOM Web, si bien él es ingeniero de sistemas, tiene una importante trayectoria como productor musical, promoviendo el folclor peruano, no? En el Perú, haciendo empresa, haciendo patria, no? Y como bien mencionaba, la pandemia lo inspiró para poder reinventarse, no? Y aprovechando de que él es un experto, un profesional de la ingeniería de sistemas, lanza esta empresa CISCOM Web con este producto ideal para la pequeña y mediana empresa, la transformación digital no es solo exclusividad de las grandes empresas, no? Podemos implementar importantes software que permitan ordenar la administración de las empresas pequeñas, medianas, planillas, sistemas contables, no? El registro de ocurrencias que pues se puedan dar en una empresa, este tipo de, 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 de productos digitales que acaba de lanzar con mucho éxito Humberto Medina, no? Que es CISCOM Web que permite a las empresas ordenarse, como bien mencionaba Humberto, ordenarse digitalmente y tener una transparencia, porque la digital, la digitalización también transparenta las operaciones, no? Tenemos un video que con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, este, vamos a, a compartir con ustedes, no? Para que puedan conocer un poco más de CISCOM Web. Adelante, por favor. ¿Qué debe tener un sistema de facturación electrónica? Debe ser rápido, fácil y seguro. CISCOM Web es la solución perfecta para tu empresa. Te permite emitir todos los comprobantes de pago como facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito, guías notas de remisión, comprobantes de percepción y retención, permite realizar anulaciones, permite generar documentos del control interno como notas de venta, cotizaciones, órdenes de compra, notas de pedido, generar contrato y más. CISCOM Web te permite llevar el control financiero y administrativo. Podrás conocer las ventas realizadas por cada una de tus sucursales, cada uno de tus trabajadores, tener reporte inicio de caja, movimiento y cierre de caja, por turnos y cajeros. Podrás llevar control de cuentas por pagar y cobrar. Podrás realizar operaciones de forma rápida con nuestro punto de venta utilizando lector de código de barras o pantalla táctil. Podrás imprimir tus comprobantes en tamaño A4, A5, Ticket. Además, podrás enviar de forma automática a tus clientes por correo electrónico o WhatsApp. Podrás emitir factura, boleta, nota de crédito y débito de donde te encuentres. Esto gracias a nuestro app para celulares. También contarás con el módulo de contabilidad que genera libros contables según formato de SUNAT. Además de exportar a diferentes sistemas contables. Somos SISCON WEB. Brindamos la posibilidad de emitir comprobantes fácil, rápido y seguro. Nuestro software es el más completo del mercado. SISCON WEB. Está desarrollado para que su empresa se pueda incorporar al régimen de emisiones de comprobantes de pago electrónico de acuerdo a la normativa dispuesta por la SUNAT. Informes al nueve treinta y cuatro setenta y nueve cero cinco treinta y seis. Correo SISCON WEB arroba FH Medina punto com. SISCON WEB. No solo vendemos software, vendemos confianza y tranquilidad. Estábamos viendo el video de SISCON WEB, un video totalmente explicativo, ¿no? De qué se trata este servicio, este producto digital que permite a las empresas, la pequeña y mediana empresa, poder realizar su transformación digital, ordenar su administración y tener una serie de bondades y beneficios, ¿no? Que le permiten a las empresas crecer. SISCON WEB me parece que ha sido un emprendimiento, ¿no? Que tiene un feeling especial, pero que busca que las empresas crezcan. Humberto, cuéntanos un poco de esta clientela que ha crecido, has tenido muy buen impacto en el mercado peruano, cuéntanos un poco de los clientes que vienes manejando. Sí, este, tenemos este, gracias a Dios los clientes a la hora de verlas el sistema, rápidamente les ha gustado, les ha ayudado más que nada y han, este, preferido el sistema SISCON WEB. Te cuento que tengo clientes, por ejemplo, en Gamarra, que tienen cuatro tiendas, inclusive en provincia algunas, y el sistema le permite manejar todos los sucursales que ellos tienen y desde casa pueden manejar, este, toda la información de stock, de precios, venta al, hasta ese momento. Tengo clientes, por ejemplo, en mercado productores, que anteriormente usaban de repente un sistema, pero al ver mi sistema, el software que nosotros hemos construido, este, se ha pasado y les ayuda bastante, ¿no? Claro que sí, eso es importante destacar, ¿no? Porque cada vez más sectores sectores importantes, por ejemplo, en Lima el sector textil, ¿no? Gamarra, que es un emporio importante, necesita también de este tipo de servicios, ¿no? Y entiendo pues que SISCON WEB es un producto novedoso, pero también accesible para la gente, ¿no? Entonces, me parece que también hay una función de llegar, de segmentar, ¿no? Hacia un público que quiere crecer, para ese emprendedor. Tú habías mencionado, Humberto, eres provinciano, cuéntanos de dónde eres, ¿no? Y cuál es tu interés, tal vez, promover también el emprendedurismo en alguna zona en especial. Juan José, mira, en realidad, bueno, yo soy de provincia, Apurímac, Andahuelas, y ya en Lima un promedio de 20 años. En realidad, tenemos cliente casi a nivel nacional. Tengo clientes en Abancay, tengo clientes en Chiclayo, en Cusco, y en Lima, mayor parte, pero nosotros podemos abarcar a nivel nacional a todos los emprendedores que desean que nosotros apoyemos. Podemos llegar con la tecnología que hoy en día hay por Zoom, podemos hacer presentaciones del sistema, demostraciones sin ningún compromiso, en realidad, a nivel nacional. Podemos apoyarlos a donde se encuentren, y lo mejor es que el costo es bastante económico, ¿no? Claro que sí, eso es importante. Atención, para toda la gente que nos está viendo a lo largo de todo el país, a través de más de 100 cableoperadores, saludos para la gente de Apuriban, de Abancay, Andahuaylas, acá tenemos una lista impresionante, toda la gente que nos va, este, conectando a través de sus cableoperadores, a la gente de Chimbote, la gente de Piura, de Catacaos, de Chulucanas, ¿no? Emprendedores que necesitan este tipo de servicio, necesitan un apoyo de alguien honesto, de un emprendedor ejemplar, que tiene una trayectoria conocida en el mundo del folclor. Cuéntanos un poquito, este, ¿cuánto tiempo has trabajado en el mundo de la música? En el mundo de la música voy 10 años, ¿no? Este, venimos, este, realizando conciertos de música andina, mayormente en la ciudad de Lima, aún no hemos llegado por provincia, pero también tenemos proyectos de hacer música en provincia, y también tengo proyectos de internalización de, con música en ese rubro, ¿no? Y este, te comento también, de repente, aprovechando, ahora para el Día de la Madre tenemos un concierto que se denomina Un Canto para Mamá, Gran Teatro Nacional, los días 6 y 7 de mayo, el día 6 se encuentra ahí Amaranta, agrupación Amaranta, que es el folclor, el día 7 se encuentra Susan del Perú, es un cantante del centro del Perú, con orquesta típica, es una presentación muy bonita, y un gran teatro nacional. Claro que sí, así que ya saben, para el Día de la Madre, Humberto Medina, empresario, emprendedor, ingeniero y sistemas, apasionado de la música peruana, de nuestras raíces, ¿no? Y que quiere apoyar a los emprendedores, está realizando un evento bastante, bastante atractivo por el Día de la Madre, así que esténse atentos, grandes artistas peruanos, hay que reivindicar el talento peruano, atención, y sobre todo nuestra música, y eso me parece sumamente valioso, de que un empresario como Humberto Medina, que apuesta por el Perú, es un peruano nato, y trabaja, trabaja con el talento peruano, ¿ah? Eso es doblemente satisfactorio, y que ahora emprende con Syscom Web, esta empresa de ingeniería de sistemas, que les ofrece al sector PyME, al sector pequeño y mediana empresa, poder digitalizar sus procesos administrativos, atención, puedes usar tus planillas, tu pago de factura, el registro de compras, registro de ventas, horas, n cosas, es muy flexible, y sobre todo, el servicio de post-venta, ellos como Syscom Web, les dan el respaldo, los acompañan, cualquiera vería, cualquier desperfecto de esta, porque estos software son configurados para uno solo, ¿no? No es que es una marca mundial, y que tienen una sola plantilla, ¿no? Y que uno ve cómo se acomoda, ¿no? Syscom Web es una empresa que acompaña al empresario, que lo acompaña en su crecimiento, en este proceso, y si algo falla, ahí está Humberto Medina siempre apoyando, y por eso, más de 100 clientes en la actualidad, no tienen ni un año la empresa, o mejor dicho, el producto que acaban de lanzar, y ya tienen más de 100 clientes, eso es un éxito extraordinario, ¿y por qué es? Porque Humberto Medina los acompaña, acompaña en este proceso de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas, Humberto, en tus planes de expansión? Me estabas hablando del sur de Perú, Abancay, Andahuay, las tienes clientes por allá, ¿qué te gustaría, a por favor? En realidad, nos gustaría llegar a nivel nacional a las personas que, que desean adquirir, y mira, te comento, soy un profesional que tengo experiencia en las empresas, no sólo a los clientes que han venido a comprarme o adquirir Syscom Web, les he ayudado con sistemas, sino también soy especialista en procesos, donde les he ayudado a ordenar la empresa, les he recomendado de una manera distinta para sus trabajos, y les ha gustado eso bastante a las personas, ¿no? Entonces, no sólo es que yo vendo sistemas y se los dejo, sino los apoyo en los procesos que de repente, en algo, de alguna manera no estén funcionando, sugiriendo cambiarlas para, para mejorar justamente en los procesos que ellos tengan, ¿no? Claro que sí, eso es sumamente valioso, atención, toda la gente que nos está viendo en todo el Perú a través de más de 100 cableoperadores, la gran familia de Fuego TV va creciendo, se va sumando, ¿no? Y los emprendedores, atención a los emprendedores, los empresarios, la gente que quiere crear una línea de negocio y necesita orientación, ¿no? Es importante utilizar herramientas digitales, modernas, de tendencias mundiales, ¿no? Pero con un toque peruano y sobre todo con un feeling, ¿no? Con algo especial, que ese feeling es de Humberto Medina, ¿no? Una trayectoria importante en el mundo de la producción musical, folclórica del Perú, ¿no? Y ahora emprendiendo, ¿no? Con esta empresa, SisconWeb. Por favor, Humberto, a esta cámara con la venia de nuestro productor, Kevin Lugo, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que contacten contigo, tu teléfono, redes sociales, es el momento, por favor. Primero agradecerles a Tecnologías y Negocios Fuego TV por este espacio y invitarlos a todos los oyentes que en este momento están viendo, si ustedes dicen que nosotros podemos apoyarlos de alguna manera, inscríbenos al, búsquenos en WhatsApp o en Facebook, SisconWeb, en YouTube igual, ahí están los videos para que puedan verlo el sistema y los invitamos. También sintonizar a Fuego TV que es un medio de comunicación importante y lo agradecemos bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Felicitaciones una vez más por el gran trabajo que vienes realizando, los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022 con SisconWeb y para toda la gente, empresarios, emprendedores peruanos, atención, si quieren crecer con su empresa, aquí está SisconWeb recomendado por Tecnología y Negocios y Fuego TV para todos los empresarios, este empresario los va a ayudar a crecer en sus negocios. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. ¡Suscríbete! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan, las alegres, las serias, las ya estamos tarde, vámonos, vámonos, o las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también Regresa al cole con Tailoy Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana, y a las ocho de la noche, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. ¡Suscríbete! 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 Seguimos aquí en tecnología y negocios en Fuego TV, muchas gracias a toda la gente que se va conectando a esta gran familia de Fuego TV en todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el 14.3, estamos en todo el Perú a través del canal 30 de Vez Cable, para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de Cable Más. Saludos a la gente de Nueva Caja Marca que se suma con Evelyn Sack, están en el canal 40 y en el canal 603. Para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo y para mi gente de Cañete estamos en el canal 55 de Cable Pan Cañete y vamos a tener que va a faltar tiempo para mandar saludos a todos los canales que se van conectando a través de Fuego TV en todo el Perú Para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque la arquitecta Katherine Oliveros, ella es directora de Oliveros Ingenieros y Consultores, son expertos en diseño integral estratégico y supervisión. ¿Cómo estás Katherine? Bienvenida a Tecnología y Negocios. Buenas, buenas tardes Juan José por la invitación cordial, muy bueno, agradecida por este espacio y por haber, ya te conozco de tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, hemos trabajado en una productora con FEGRAF dedicada al rubro de arquitectura, una comunidad sumamente interesante, estudiantes de diseño interior, ingenieros, 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 ingenieras, ambientalistas, ¿no? Y durante años hemos tenido la oportunidad de compartir en eventos, organizando eventos segmentados, ¿no? Y en este caso ya tú, Katherine, emprendiendo, ¿no? Con tu empresa consultora, ¿no? Y desarrollando un tema que es bastante interesante en el mundo actual, en el Perú actual, que es la arquitectura sostenible. Tú como arquitecta, como experta profesional, ¿cómo ves el urbanismo en el Perú en términos generales? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, en términos generales, hay una tendencia hacia la sostenibilidad a nivel urbano y arquitectónico, ¿no? En realidad, me gustó mucho la forma en que me invitaste, en el sentido de que vistes, ¿no? Mediante mis redes, como de forma personal, me gusta analizar diversos proyectos, ¿no? De la ciudad de Lima, y de los cuales hay dos que yo hice un análisis, ¿no? Que pude resaltar de toda la ciudad, que, bueno, es el conglomerado que existe en San Borja, un conglomerado cultural financiero, que son diferentes, varias edificaciones, ¿no? La biblioteca nacional, lo que es el Museo Nacional de Lima, el Centro de Convenciones de Lima, y lo que es el Banco de la Nación. El primer edificio que se construyó fue lo que es el Museo de la Nación. En el año 1970, son diferentes edificaciones que tienen diferentes contextos a la hora de haberse construido. El Museo de la Nación tiene una tendencia que se llama la arquitectura brutalista, que significa lo que es el concreto crudo, ¿no? Ya luego, lo que son las diferentes otras edificaciones son contemporáneas. En realidad, al final, toda esta construcción de diferentes edificaciones han logrado la misma finalidad, que lo que quieren es un encuentro a nivel internacional cultural, ¿no? Claro que sí, eso es importante destacar, ¿no? Un buen punto de Caterin con respecto a esta zona de San Borja, que es histórica, ¿no? Mencionas un edificio que es emblemático, que es antiguo, ¿no? Que se le llama el Museo de la Nación, ¿no? O antes era el Banco de la Nación, aquí en Javier Prado, con aviación, me parece. Y hacia atrás es donde ahora está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio de Educación, hay un esplanado, hay un centro de convenciones y ha habido, digamos, de alguna u otra manera una intencionalidad de parte de las autoridades de crear un ornato, ¿no? Un ornato que sea amigable, ¿no? Que sea también para los turistas, que se pueda realizar eventos, que puedan visitar museos, ¿no? Entonces es importante destacar este tipo de espacios porque la idea es que se pueda replicar, ¿no? Y que en todo el Perú también se puedan hacer espacios autosostenibles, ecoamigables, donde pueda la gente interactuar, ¿no? Muchas veces las municipalidades dejan de lado el tema de los parques, les ponen grasa y unas plantitas y, ¿no? Las áreas verdes. Y nada más, a veces no le ponen ni una banca a la gente, ¿no? Y sin embargo, hay otros distritos un poco más ejemplares, digamos, que... Como Miraflores. Como Miraflores, por ejemplo, que ponen en valor los parques, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, en realidad este análisis que el primero que acabo de nombrar es a nivel urbano y arquitectónico, ¿no? Porque al final es un hito cultural que da un beneficio para todos los ciudadanos de Lima, ¿no? Y a nivel también de lo que son conexiones también económicas, ¿no? Con diversos congresos internacionales. A nivel de arquitectónico, como dice, hay distritos que ya realmente tienen un posicionamiento a nivel de espacios públicos y áreas verdes más sobresalientes, a diferencia de otros. Y en ese caso también hay un edificio que analicé, que es el edificio de Grimaldo de Solar de Telefónica del Perú. Que en realidad, este edificio al inicio... ¿Por qué me parece interesante? Porque al inicio se catalogó como uno de los primeros ecoeficientes del Perú. Pero sin embargo, con el pasar de los años, por falta de mantenimiento, no trascendió ese legado que tenía como diseño inicial, ¿no? Y es decir, hay que analizarlo en el sentido de que los primeros años tuvo un 70% de disminución de eficiencia energética. Y es importante que la partida de lo que es el mantenimiento trascienda y que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad, esto es lo que va a generar que un edificio realmente sea sostenible. Y bueno, porque al final la vida útil de la edificación es donde se va a hacer el mayor consumo de eficiencia energética por parte de las personas que viven dentro de las edificaciones. Claro que sí. La arquitecta Katherine Oliveros tiene experiencia, representa una empresa con más de 35 años de trayectoria profesional garantizado en el mercado peruano, trabajando importantes proyectos, ¿no? Y dentro de la experiencia que tienes, Katherine, es importante destacar el trabajo que realizaste también con el equipo de arquitectos o multidisciplinario con el tema de la construcción de esta Villa Olímpica, ¿no? Que vamos a compartir algunas imágenes también porque tiene bastante valor, ¿no? La vía actualmente se utiliza como la vía para el tema del COVID, ¿no? Pero fue una impresionante infraestructura que se hizo con algunos patrones estándares de sostenibilidad. Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, tuve la oportunidad, yo terminando la universidad, en realidad por un tema también de mi tesis, de trabajar en el proyecto especial de los Panamericanos, especialmente en lo que fue la vía Panamericana. Yo ahí realmente estaba, bueno, salí de la universidad como asistente. En realidad fue un equipo muy profesional, de la mano de ingenieros, arquitectos, de mucha experiencia, de los cuales aprendí bastante. Y fue una experiencia muy importante y que marcó realmente lo que es mi vida profesional, ¿no? Porque también debido a ello pude también realizar una tesis, ¿no? Y una tesis que fue un planteamiento de los Panamericanos, ¿no? Y bueno, tener una visión más amplia sobre cómo este tipo de proyectos realmente tienen un impacto a nivel urbano. Claro que sí, Katherine Oliveros, ella es CEO de Oliveros Ingenieros y Consultores. Es una empresa especializada, 360, porque hay ingenieros, hay arquitectos. Son expertos en diseño integral estratégico y supervisión. Cuéntanos un poco de los servicios que han estado realizando últimamente. Sí, bueno, ingeniero, consultor Oliveros es una experiencia que tiene la total garantía y experiencia de 35 años por el fundador, el ingeniero Marino Oliveros, que él tiene una trayectoria de muchos años profesional, ¿no? Trabajando también en la telefónica, que justamente él fue el supervisor de este edificio, ¿no? De telefónica ubicado en el diamante solar y en realidad tenemos la visión, ¿no? De ser los que en el sector inmobiliario y construcción, proyectos, generar proyectos estratégicos, ¿no? Y sobre todo el tema de las supervisiones que es muy importante para poder llevar a cabo lo que se diseña y que se lleve a cabo tal cual y evitar diversos errores que pueden ser más adelante diferentes problemas, ¿no? A nivel de infraestructura. Claro, y eso también quisiera ya tocar la parte ácida de lo que es la realidad urbanística en el Perú, porque has mencionado algo interesante, ¿no? Bueno, las ciudades crecen, ¿no? Sí. En el interior también se ve un notorio crecimiento de edificaciones. ¿Y qué pasa con esto de la autoconstrucción? ¿Cómo afecta el paisaje urbano, digamos, el ornato, cuando uno hace lo que quiere o a veces se come un poco de la vereda, ¿no? Y lo utiliza como su jardín o como su cochera, ¿no? Hay un desorden. ¿Tú cómo lo ves y qué planes tú cómo considerarías que podría mejorar la situación? Claro, en realidad es un tema que abarca varias escalas, ¿no? Iniciando de que a nivel de Latinoamérica, Perú es uno de los países que no cuenta con una ley de ordenamiento territorial, como lo tienen otros países que se rigen a nivel de leyes generales y que de ahí ya vienen los otros planes que ya ordenan la ciudad, ¿no? En torno a esos reglamentos y, bueno, leyes, ¿no? Pero el tema es que no existe una ley de OT acá en Perú y es realmente debería ser una de las prioridades en poder generar, ¿no? Y así mismo yo considero que también esas personas lo hacen por el hecho de que no existe un cierto control en los entes locales, ¿no? Porque al fin y al cabo existe, los gobiernos locales están encargados también en supervisar, en poder ver, en aprobar diversos proyectos que a veces no realmente son funcionales, ¿no? A nivel de no solo arquitectónico, es decir, de imagen, lo que es, bueno, la imagen de la casa, de la vivienda, la funcionalidad, el confort, todo eso al final es lo que brinda lo que es a la calidad de vida de las personas. Y ahí viene, no solamente a nivel de arquitectura, también los espacios públicos, como el manejo de los gobiernos locales. Tienen que realmente destinar todo lo que poseen al beneficio de los pobladores. Y es lo que decía hasta el inicio, ¿no? Las áreas verdes, los espacios públicos, es integral. No se puede solamente, es cuestión de colocar las vermas y unas plantas. Los espacios públicos dan un espacio de encuentro social distinto, indistinto al distrito. Y, bueno, se puede observar cómo San Borja, cómo Miraflores logra eso. Entonces, es importante también fomentar, y no solamente por el tema del encuentro social, de cómo las personas se desarrollan y son felices, ¿no? También fomentar las áreas verdes, los espacios públicos, genera que se emisiones a nivel de, como dice, las islas de calor, ¿no? Es decir, las islas de calor se refiere a la absorción que tienen las pistas por el material que es oscuro, ¿no? Y debido al tema del calentamiento global. Y esto lo aliviana, ¿no? Entonces, todos esos espacios públicos, áreas verdes, mejora a nivel de sostenibilidad a las ciudades. Claro que sí. El tema sostenible es una tendencia mundial, pero también que requiere tomarlo con la mayor seriedad del caso, ¿no? En ese sentido, yo quisiera resaltar uno de los trabajos que viene realizando la arquitecta Caterin Oliveros. Tiene que ver con el río Rimac, ¿no? El tratamiento, no sé, y un tema de sostenibilidad. Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, como empresa hemos tenido la oportunidad de poder generar un par de planteamientos que serían para el beneficio de la ciudad de Lima. Uno sería emplazado, bueno, el que me comentas, el del río Rima, que nació de una visión para mejora a nivel ya de cuenca, ¿no? Que interviene en todos los distritos, iniciando de Chosica hasta el Callao, muy alineado a un actual proyecto que se ha aprobado, que es el Boulevard de la Costanera en San Miguel, que es el primer, el nivel proyecto ecoamigable y bioclimático que ya se ha aprobado, ¿no? Que ha aprobado el municipio de Lima y, bueno, es justamente generar un espacio, un borde paisajístico, ¿no? De áreas recreativas, de áreas también de lo que son un espacio público de calidad. En mi caso, el planteamiento que se ha generado es también interconectividad con lo que son las, el transporte amigable con ciclovías y, bueno, bordes que puedan fomentar todo, todo, un borde de arborización, ¿no? Claro que sí, eso es importante, arborizar, generar espacios donde pueda crecer naturaleza, ¿no? Ya también está bien la selva de cemento que va creciendo, que va ocupando todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos parte de la Amazonía también, estamos en el corazón del mundo y tenemos que cuidar nuestra naturaleza, nuestros árboles y tenemos que fomentarlos y sobre todo los espacios públicos que sean sostenibles, donde la gente pueda jugar con sus hijos, ¿no? Y puedan interactuar. Me encanta cuando hay un parque donde están los chicos bailando, haciendo coreografías, escuchando trap, ¿no? O no sé, este, o haciendo deporte, ¿no? Me gusta cuando hay un ornato donde hay vida, donde se imparte cultura, donde se intercambia el arte con la gente, con los turistas, donde hay gastronomía, pero con un sentido también de limpieza, de salubridad, porque de eso también hay experiencias no muy gratas, ¿no? Entonces es importante el mensaje que nos ofrece la arquitecta Caterin Oliveros, ¿no? Con respecto a la arquitectura sostenible, ¿no? Atención para todas las empresas, para todos los gobiernos regionales, municipales, distritales, que justamente se vienen las elecciones y, bueno, y quieren hacer obra, pero obra de valor, no comprar cemento y hacer cualquier monumento, un culto a la estupidez, sino hacer una obra que pueda perdurar en el tiempo y que pueda beneficiar a los usuarios, a los ciudadanos, a las familias, a sus hijos, ¿no? Eso es importante y eso es lo que la arquitecta Caterin Oliveros va, está ofreciendo en el mercado peruano, ¿no? Son expertos en diseño integral y estratégicos, además de supervisión. Por favor, Caterin, a esta cámara con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que contacten con tu empresa, en dónde, en qué redes sociales o algún teléfono que puedan contactarse. Sí, bueno, muchas gracias a todo el equipo de Fuego TV. Otra vez nuevamente también a ti, Juan José, por este espacio tan agradable. Y, bueno, los invito a que tengan la total confianza en que nos sigan por las redes, a Ingeniero Consultor Oliveros, mediante Instagram, en Facebook y en LinkedIn, para que, bueno, puedan depositar la confianza y generar diversos planteamientos a nivel de escala arquitectónica, incluso también urbana, ¿no? Porque ahí ya existe la experiencia a través de los años por el fundador, ¿no? Y, bueno, también es una empresa joven, pero con experiencia. Y, bueno, eso. Muchas gracias, muchas gracias, Caterin. Ah, ha faltado mencionar de que perteneces a un grupo de investigación que se llama el... El CIAUT, el Club de Innovación en Arquitectura, Urbanismo y Territorio, que es adscrito a la UCIL, que es mi universidad donde yo estudié arquitectura. Y, bueno, ahí generamos diversos planteamientos de innovación a nivel de territorio, ¿no? Porque la arquitectura en la UCIL es arquitectura, la carrera es arquitectura, urbanismo y territorio. Claro que sí. Muchas gracias, Caterin, por tu participación. Y felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando, los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022. Y, bueno, este programa siempre a tu disposición para comunicar lo que requieras. Muchas gracias, Juan José. Estamos en comunicación. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios y un enlace Perú-México. Atención, no se vayan. Atención, no se vayan. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en Tecnología y Negocios. Tenemos un enlace especial Perú-México. Vamos a tomar contacto con Alessandra Pradel. Ella es representante de la editorial Viandante. Es una editorial mexicana que promueve la literatura en toda América Latina. Dios mediante y la conexión sea fluida. Le damos la más cordial. Bienvenida a Alessandra Pradel. Muy buenas tardes, Alessandra. Bienvenida a Tecnología y Negocios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roger. Perdón, sí tuve ahí unos problemas con la conexión, pero no. Al parecer ya quedó todo estable. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues aquí estamos desde México. Muchas gracias, Alessandra, por tu participación en este programa. Para nosotros es importante hablar de la cultura siempre y de la industria editorial en Latinoamérica. En ese sentido, tengo entendido que la editorial Viandante está haciendo un fuerte trabajo, un intenso trabajo de promoción de escritores de América Latina. Cuéntanos al respecto, por favor. Así es. Pues básicamente nosotros consideramos que en algún momento hubo una pérdida de esta conexión entre las redes de los escritores latinoamericanos, que es muy importante para seguir nutriendo la literatura, para crear nueva literatura latinoamericana como tal. Entonces, como editorial estamos buscando rescatar autores significativos de algunos países que normalmente no tienen tanta presencia en los grandes focos editoriales, como podría ser México o Argentina, por ejemplo, que sí tienen industrias editoriales grandes. Sin embargo, la mayoría de las veces los escritores que se conocen, pues justo son nada más de esos circuitos. Y lo que procuramos es dar a conocer escritores, por ejemplo, guatemaltecos, estamos buscando hondurieños, tenemos también nuestra última publicación fue sobre un escritor haitiano, no únicamente en literatura, sino en ciencias sociales, como ir complementando, porque a final de cuentas este reflejo o esta literatura es un reflejo de todos los procesos históricos y de lo que nos ha dado identidad como región latinoamericana. Y también en este esfuerzo estamos buscando acercarnos a la literatura brasileña, por ejemplo, para justo romper esta idea de que tanto Haití como Brasil podrían o no ser latinoamérica por la cuestión del lenguaje, cuando en realidad sí lo son. En realidad es una región latinoamericana y que nos identifica en muchas cosas. Entonces, más o menos va por ahí nuestras publicaciones, la selección del catálogo, el intercambio con autores, las coediciones con otras editoriales de otros países, etc. Claro que sí. Interesante trabajo que viene realizando la editorial Viandante, que dirige Alessandra Pradele y está en México, Distrito Federal. Tenemos la misma hora, estamos conectados vía Zoom y nos está viendo todo el Perú. ¿Por qué? Porque en este momento, por estos días, uno de nuestros periodistas del canal Digital TV Go, Fuego TV, el escritor David Flores Heredia se encuentra allá realizando una serie de presentaciones. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia de un escritor peruano visitando tierras mexicanas. Claro, pues ha sido para mí, como editorial, completamente novedoso y algo que me permite y nos permite acercarnos a la literatura peruana, que también es otra literatura que pareciera que en México está un poco desconocida. No sé, sabemos que hay escritores emblemáticos, pero son los escritores que conocemos desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el poeta Vallejo, son escritores que sí son representativos, pero escritores jóvenes, como en el caso de David, pues se tiene que hacer un esfuerzo por difundir esta literatura y que al final de cuentas, un poco conociendo su obra, escuchando, estuve presente en uno de los conversatorios en donde estuvo presentando su libro, me doy cuenta de la hermandad que existe, ¿no? O sea, de su libro, por ejemplo, que habla sobre las circunstancias de situación o de vulnerables de la marginalidad que existen entre los barrios más populares. No es algo que se aleje de lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Solamente cambian algunos códigos, cambian algunas cosas, pero en realidad nos podemos identificar muy fácilmente y creo que además eso es lo que le permite que esa literatura que se está creando, en particular el libro de David, pueda comunicar al público mexicano sin ningún problema, ¿no? David, por ejemplo, explicaba que al final del libro viene un glosario porque, por supuesto, hay cierta jerga en algunas cosas, ¿no? Yo hasta platicando con él de repente le pregunto, bueno, ¿y qué significa esa palabra en Perú, no? Porque acá también tenemos como ciertos mexicanismos, podríamos llamarle, pero al final de cuentas la situación de fondo la entendemos sin ninguna explicación, podría decirse, sociológica ni nada, ¿no? O sea, es literatura y se entiende porque eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? Claro que sí, es sumamente importante que siga vivo la llama, siga viva la llama de la literatura, latinoamericana, ¿no? Hay una fuerte tradición de escritores de habla hispana, aunque entiendo de que Viandante también está produciendo libros no solamente en español, habías mencionado Brasil, Haití, ¿están centrados únicamente en el idioma español o cuál es su procedimiento? En este momento sí, pero con traducciones, ¿no? Lo que buscamos es, por ejemplo, la publicación de Haitiana, se hizo, se utilizó una tradición que ya estaba hecha una publicación en Argentina, se revisó, se le hizo como algunas correcciones, etcétera, pero el objetivo es como romper esa barrera del lenguaje y, por ejemplo, vamos a abrir una nueva colección acerca del problema de la mujer, por llamarlo de alguna manera, que la escritora, originalmente es una escritora de principios del siglo XX, escribe en ruso. Entonces, justo su obra es muy importante porque marca pautas para estudiar, para estudiar, para comprender el fenómeno que en México, además es, como ustedes saben, en México y en toda Latinoamérica, pero en México creo que ha habido más seguimiento mediático acerca del feminicidio, de la violencia de género. Este libro marca pautas acerca de, en primer lugar, un estudio sociológico, de dónde viene esa violencia y, en segundo lugar, alternativas, alternativas a la mujer popular, a la mujer del pueblo, para poder irse reconociendo a sí misma como mujer, pero como mujer que tiene un poder sobre lo que hace. Entonces, lo que pretendemos es integrarnos como región latinoamericana, pero rompiendo ciertas barreras del lenguaje, porque a final de cuentas, como latinoamericanos, al ser, no sé, uno de los continentes y América en general, que ha absorbido muchísimas culturas de todos lados, pues no podemos excluirnos del mundo, decía José Martín, o sea, nosotros somos como un árbol y el tronco sí tiene que ser americano, pero las ramas son, o sea, de todos lados, ¿no? Nosotros tenemos la influencia de la literatura europea, de la literatura asiática, bueno, yo lo estoy diciendo de manera muy general, pero cada una tiene sus propias particularidades, pero dentro de nuestra propia literatura latinoamericana, de repente observas destellos de todos ellos, ¿no? Entonces, a través de las traducciones de sus libros, procuramos resaltar esa integridad y esa manera en la que Latinoamérica también se integra al mundo, ¿no? También hemos influido en su literatura. Claro que sí que interesante y maravilloso puede ser el lenguaje español, ¿no? Que a pesar de que tenemos tantos países en América Latina y a veces muchas formas de hablar no se entienden, ¿no? Como por ejemplo Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, cada uno tiene un español totalmente especial. En ese sentido, yo te pregunto, Alessandra, y el proyecto editorial que tiene Viandante allá en México, ¿qué busca? Preservar el tradicionalismo, el lenguaje tradicionalista, o de pronto es un poco más avesado el proyecto y busca nuevas voces que salen del ámbito urbano, por ejemplo, ¿no? Este, narrativa urbana, marginal, ¿no? Más allá del tradicionalismo, ¿qué es lo que está buscando el proyecto editorial Viandante? No, justo buscamos resaltar esa, porque además de las cosas que nos identifican, cada pueblo tiene su manera de nombrar cosas que aunque en el fondo es lo mismo, también tiene su riqueza, ¿no? Resaltar, pues no sé, la manera en la que se habla en Chile, la manera en la que se habla en Perú, la manera, porque además van a ser códigos y que nos permiten comunicarnos entre nosotros, ¿no? A final de cuentas, cuando un lector puede agarrar un libro de un escritor peruano, por ejemplo, en este caso, y haya algo que no entienda, pero gracias a la lectura o a la herramienta que los editores le dan o el propio escritor le da al lector, va a decir, ah, ok, podemos entendernos y en algún momento hasta enriquecer, ¿no? Nuestra propia manera de nutrir nuestra literatura y de ver el mundo, ¿no? Porque justo yo considero y nosotros consideramos que las palabras son una expresión de cómo conceptualizamos el mundo, ¿no? Entonces, al conceptualizarlo, entendemos a otros pueblos que aunque se parezcan, también tienen sus particularidades y en ese encontrarnos y encontrar las diferencias, también vamos uniéndonos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que más bien sí justo es conservar ese lenguaje que cada pueblo ha encontrado para darse identidad, pero al mismo tiempo cuando observas a otros pueblos que están en las mismas circunstancias de marginalidad, por ejemplo, han encontrado otro lenguaje, pero conceptualmente es el mismo, nada más que viene de otro lado, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí. Para los peruanos que están viendo este programa Tecnología y Negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, la gente que tiene inquietudes literarias, gente que se dedica al cuento, a la novela, a la poesía, al ensayo, a la crónica periodística, ¿qué les podrías decir, qué mensaje le podrías decir a estos artistas que de pronto se ven relegados o tienen que dedicarse a trabajar en mil oficios para tratar de preservar esa pequeña actividad que es la escritura, que es la literatura, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías decir a los jóvenes o a los amantes de la lectura? Hace pocos días ha sido el Día Mundial del Libro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mensaje les podría decir una editora mexicana para todos los peruanos? Pues yo les diría dos cosas, ¿no? En primer lugar, Latinoamérica tiene una historia que de repente no se conoce tanto, como de que ya existen proyectos acerca de la manera en la que nos hemos unido, nos hemos conocido, pero también hubo un momento en donde nos desconectamos, ¿no? De repente en los años 90 se desconectó un poco, nos volvimos a convertir en islitas y los peruanos no se leían a los mexicanos, entre ellos, ¿no? O sea, dejamos de leernos entre nosotros. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo, como escritores, como editores, como lectores, de volver a buscar, de volver a unir lazos y necesariamente lazos, no sé, solidarios, económicamente justos, yo creo, en donde no sea una actividad únicamente de altruismo, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, también sería, para mí se me dio una incongruencia decir, bueno, escribimos sobre la marginalidad, pero yo tengo a, no sé, a mi familia que me mantiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino tienen que ser lazos solidarios, económicamente justos, encontrar la manera, ¿no? De volver a tejer esas redes dentro de la literatura y que esas redes estén soportadas no únicamente entre los escritores, sino también entre las instituciones públicas, porque yo sí considero que la lectura es un derecho y el Estado tiene una función ahí importante, ¿no? Entonces, tampoco olvidar, ¿no? Que hay que estar como presionando y, bueno, al menos en el caso aquí en México, presionando y presionando y diciendo, ok, los estímulos que existen para que se creen esas redes, si uno pide un estímulo estatal, por ejemplo, que sea con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de volver a unir. Vamos a, para ejemplificar, vamos nosotros a, hay una beca aquí en México, vamos a meter un proyecto de ocho poetas latinoamericanos y justo hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Procuramos que las oportunidades estatales vengan, vayan dirigidas a esos esfuerzos o para dar a conocer nuestros escritores mexicanos en Latinoamérica o dar a conocer escritores mexicanos que digan latinoamericanos en nuestro país, ¿no? Y la otra cosa es que la red del libro no nada más se compone de escritores y editores, ¿no? Y del, el lector tiene un papel importante, de nada serviría fundamental, de nada serviría que nosotros escribiéramos, editáramos libros, si no hay un lector a quien le comunica, quien se siente identificado con la obra, ¿no? Entonces, ese lector hay, creo que con base en, en, en este tipo de proyectos, tenemos que tener la capacidad de comunicarle, mira, existe literatura latinoamericana, hacérsela agradable por algún, en algún sentido, acercársela, en muchos sentidos, desde las redes, desde la creatividad, o sea, no sé, desde las portadas, desde muchas herramientas que el libro te permite, el libro ahora digital que te permite, para que el lector también latinoamericano diga, ah, mira, me llevo un libro de, por ejemplo, comentaba hace rato, ¿no? Este, vamos a editar un, un cronista guatemalteco, ¿quién conoce a un guatemalteco, no? O sea, actual yo creo que es difícil pensar en escritores guatemaltecos, y este, y lo, yo como editora y nosotros como editoriales, pensamos, tiene que ser un libro muy atractivo, ¿no? Un libro que realmente pueda jalar, de alguna manera, ¿no? Porque, pues, lamentablemente existe una, un desprestigio, una ignorancia, muchas veces, de decir, ¿a poco hay sin literatura en lugares que no sean Colombia, México, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también sería una invitación al lector a abrir esas redes, porque al final de cuentas, el lector, como bien decía en una de sus presentaciones, David, el arte considero que cuando uno se identifica y se ve reflejado ahí, de repente se refleja el lector y dice, este soy yo, ¿no? Y este, cuando veo que este soy yo, hay cosas que veo que no necesariamente me gustan, ¿no? Por así no sé, si hay algo, hay algo pasa en él, siempre, ¿no? Claro que sí, Alessandra, muchas gracias por tu participación en el programa, Alessandra Pradel, directora editorial de Viandante, búsquenlos en redes sociales, editorial Viandante, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Alessandra, por tu participación. Un gran saludo para David Flores Heredia, cuídenlo por allá, ¿no? Ya estará, él es productor aquí del programa Tecnología y Negocios y ahorita estamos tratando de hacer el programa en su ausencia, ¿no? Lo cual ha sido bastante complicado, ¿no? Pero desde ya mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Desde Lima, Perú, para nuestro gran amigo David Flores y un gran saludo para ti, Alessandra. Felicitaciones por el gran trabajo que realizas en editorial Viandante y nuevamente, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias por tu participación en el programa. Muchas gracias, Roger. Al contrario, creo que este tipo de esfuerzos justo son los que se necesitan, además, de la edición de los lectores. Estos esfuerzos de comunicación son indispensables. Si no, nadie nos conocería, tal vez, en Perú, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a ti, Alessandra, y con esto terminamos el programa de hoy, Tecnología y Negocios, transmitiendo para todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV. Nos vemos la próxima edición. Gracias. Gracias. Gracias.